¡Vamos! ¡Vamos! Correré con el viento esta vez Y así salé Alejé a mis sueños el dolor Que me veía Y fue Correré y desperté Otra vez la gravedad Si me escondo del dolor Tal vez no me encontrará Caigo y un ángel me invita Una vez más Caigo a serte en el tiempo Y ya no estás Y ya no estás Correré con el viento esta vez Y así salé Váyame Ya no despertaré Y así Te quedarías No sé No sé No sé Volver 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 No sé Volver Volver No sé Volver No sé Volver Gracias.